¡Suscríbete al canal! Daniel, ¿cómo ha sido la experiencia de este equipo conformado por sudamericanos para la participación en este Dakar 2015? La verdad hemos tenido un Dakar bastante duro, con etapas muy largas, tuvimos mucho calor en Argentina, la verdad se ha sentido bastante este Dakar, creo que voy bien, pensé que el brazo no me iba a aguantar tanto hasta el día de descanso, me ha aguantado bastante bien. Me revisaron los doctores de clínica Las Condes, me dijeron que estaba todo en orden, así que ya tengo permiso para los últimos ocho días caerme si quiero. Así que vamos a ponerle bueno los últimos ocho días para tratar de subir a mejor puesto, ya que queda mucha carrera y todo puede pasar. Años anteriores tú contabas con la estructura y el apoyo de un gran equipo como es Tamarual XC, ahora estás dentro de una estructura que tiene relación directa con la marca como es el Honda South America, ¿cómo evalúas tú ese cambio de mano, de equipo y de estructura? Así es, es un gran paso para mí, poder estar con gente de Honda, muy bonito, una carrera diferente, tengo todo el apoyo de Tamarual, voy todos los días a verlos para allá, y nada, contento de estar acá en Honda y esperemos que el proyecto siga funcionando para otras carreras y otros Dakar. Daniel, te liberamos, sabemos que es día de descanso para los pilotos, pero siguen full con actividad y siguen haciendo cosas durante el día, la gente piensa que es día de descanso y están echados, tomando sol prácticamente. Es día de descanso, pero ni tan descanso, es una noche en hotel y ya el otro día ya empieza todo normal, reunión de piloto, rayar roadbook para salir temprano mañana. Lo importante es que el físico entonces estamos 100% y con este día de descanso mejor aún para el brazo, ¿verdad? Sí, estoy 100% y vamos a ver lo que pasa ahora en los últimos ocho días de carrera. Daniel Güell, muchas gracias y con toda la fuerza para seguir y el podio a Buenos Aires. Muchas gracias, un padre. Gracias.